Ya, en el mes de febrero se necesita subir al sistema del SRI el anexo de gastos personales. ¿Quiénes deben de cumplir con ese anexo? Pues, indispensablemente las personas que están en relación de dependencia y que sus ingresos hayan superado la base imponible, que son los 11.212 dólares para el 2021. Básicamente estas personas, ¿no? Y de ahí en adelante, pues, quienes hayan tenido ingresos superiores y que necesiten descontar la base imponible grabada del impuesto a la renta para no pagar el impuesto muy elevado. El anexo de gastos personales se debe de subir al sistema a partir del 10 de febrero. O sea, las fechas límites son del 10 al 28 según su noveno dígito del RUC. Si su noveno dígito de su RUC es 9 o de su cédula es 9, por ejemplo, pues, usted tendría que declarar hasta el 26 de febrero. Pero si su noveno dígito del RUC es 1, la declaración sería hasta el 10 de febrero, es decir, hasta el día de mañana. La fecha tope para poder subir el anexo de gastos personales. Si se deja tomar por el tiempo y no lo hace, ¿qué multa hay? Hay una situación un poquito controversial al respecto. Hay muchas personas que trabajan bajo relación de dependencia en, por ejemplo, entidades públicas, municipios, gobierno, inclusive hasta la Policía Nacional, los militares, etcétera, que piensan que con su proyección de gastos no deben de hacer el anexo. Porque el sistema real, en primera instancia, no le presenta ninguna multa. Pero es responsabilidad del contribuyente cumplir. Si usted proyectó sus gastos personales, usted debe de cumplir en las fechas establecidas en el mes de febrero su anexo de gastos personales. Puede dar el caso, en algún momento le llega la notificación por la multa de la presentación del anexo que puede ser desde los 30 dólares hacia arriba, dependiendo de la condición de contribuyente. Puede ser 30 dólares, 45 dólares, etcétera, por declaración, por anexo presentado. Entonces, si hay una repercusión en ese sentido, nosotros siempre asesoramos a los que deben de hacer este anexo que lo presenten en el tiempo correspondiente. En el tema del impuesto a la renta microempresarial, pues efectivamente se cumplió con la eliminación del impuesto a la renta micro del 2%, pero hay nuevos impuestos correspondientes a la nueva ley que aplica el gobierno. Ese impuesto ya no está direccionado para las microempresas como un conjunto, sino para dos grupos de empresas. Para negocios populares y para emprendedores. ¿Ya? Existe entonces el nuevo RIMPE. Este es el impuesto para los pequeños negocios. El régimen impositivo simplificado para negocios populares consiste en que usted ya no paga ese 2% por sus ventas. Usted puede facturar hasta 20 mil dólares y solo va a pagar 60 dólares de impuesto a la renta anual, una sola vez al año. Si usted está dentro de los 20 mil dólares hasta los 300 mil dólares, usted ya no se considera negocio popular sino emprendedor. Ahí la tarifa del impuesto a la renta es diferente. Paga sus 60 dólares base de impuesto más el 1% de sus ventas brutas, de sus ingresos brutos. Entonces, en realidad, eliminaron el 2%, pero existe un nuevo ingreso, un nuevo impuesto, perdón, que va a corresponder precisamente a ese porcentaje, que es el 1% de las ventas para los emprendedores. Los negocios populares van a tener una base fija. Los negocios populares van a tener una base fija.